Probablemente esta es la zapatilla más espectacular en cuanto a diseño de las voladoras que hayamos visto hasta ahora. Se llama Mizuno Wave Rebellion Pro. Una zapatilla con placa de carbono, bueno, placa de carbono en un 30% y el resto de la placa está compuesta de nylon, que ya veis, tiene un diseño espectacular, con un corte afilado en la zona del talón, que ya nos indica claramente que hay que aterrizar de medio pie. De hecho su drop es de 4 milímetros, la diferencia de altura entre la zona del talón y la zona delantera del pie, con 39 milímetros en la zona del talón y 35 milímetros en la zona delantera del pie, que mantiene ese Wave tan característico de la marca que nos va a dar también soporte, principalmente soporte y sujeción en carrera, hace que la zapatilla sea más estable, con una suela muy protegida que nos proporciona un muy buen agarre, con estos multitacos que nos dan también durabilidad, pero con este corte que vemos en toda la suela, que además de aligerar el modelo, deja expuesto ese Wave de Mizuno, es una zapatilla realmente ligera, apenas 215-218 gramos en una talla 9,5 USA, y por debajo de los 200 gramos en una talla 38 europea de mujer. Muy importante, 90% del upper fabricado con materiales reciclados. Obviamente es una zapatilla para volar, para correr por debajo de 4 minutos el kilómetro, en cualquier distancia, pero es una zapatilla que vas a poder utilizar desde una carrera corta hasta una media maratón, una maratón. Eso sí, siempre con buena técnica de carrera. Su precio de partida, 250 euros, pero como siempre te decimos, compara precio antes de comprar. ¿Y dónde? En runea.com.